Y en el cantón Alfredo Vaquerizo Moreno, más conocido como Jujan, en la provincia del Guayas, el inesperado fallecimiento de su exalcalde, Jorge Yoyo Herrera, causó gran conmoción entre sus familiares y amigos. Ellos solicitan y esperan que la policía esclarezca el crimen. Mucha consternación se vivió en el cantón Alfredo Vaquerizo Moreno, tras el fallecimiento del exalcalde Jorge Herrera, conocido como Yoyo. El último viernes trascendió la noticia de su muerte y mucha especulación en torno al caso se difundió sobre todo en redes sociales. Entre el suicidio y el homicidio la policía investiga, mientras su pueblo, frente a su ataúd, solo quería recordarlo como siempre fue. Muy bueno ha sido don Yoyo Herrera, trabajador en el pueblo y en el campo. Según las versiones que dicen que el hombre que ha estado como que ni se ha apoyado abajo, así, no hay una puerta que se ahorque. Porque aquí, por decir, ¿cómo voy a ahorcar aquí yo estando aquí? Luego de perder la alcaldía en el último proceso electoral, Jorge Herrera se dedicó a uno de los negocios más tradicionales del cantón Jujan, como es la venta de fritada. Hoy su negocio permanece con las puertas cerradas. Un hombre, digamos, alegre, digamos, él nunca nos contó algún problema que él haya tenido. Jorge Herrera Llanes fue alcalde por nueve años en dos periodos consecutivos. De su administración, a veces polémica, hoy sus coterráneos resaltan las cosas buenas y el ser humano que partió sin previo aviso. Informó Odette Camacho.